Los Realejos de Oro Así podríamos titular la noticia de hoy De oro, de oro se visten los campos en esta estación del año Preparado el cereal para su cosecha Y si no que me corrijan los expertos, mucho más que yo en este tema Como pueden ser el concejal y como he dicho Yaisa Eso es lo que presentamos hoy y por eso hoy estamos aquí Porque casi el 50% del cereal que se produce en la isla de Tenerife Procede de nuestro municipio, procede de Los Realejos Y sobre todo de esa zona que conocemos antiguamente como Ico de los Trigos Ico del Alto y que como sabemos todos evidentemente es de donde más se produce Este preciado cereal Y por eso reconocemos la labor y el trabajo de tantas y tantas familias Que viven hoy en día todavía de esa tradición y de esa cultura Que nos caracteriza a Los Realejos Los Realejos es tradición Y Los Realejos también es sector primario Sector primario que define nuestra cultura y nuestra idiosincrasia Pero en particular nos ha definido y nos ha distinguido durante muchos años por el cereal Y eso es lo que seguimos convencidos y seguimos obsesionados en trabajar Y en no dejar a nadie atrás como puede ser en este caso como digo el sector primario Objetivos que nos traemos hoy aquí en el día de hoy con la presentación como digo de esta nueva guía Relanzar o seguir relanzando ese sector primario y ponerlo en valor Como digo fuente de riqueza ese sector tradicional Sector que todavía como digo en el día de hoy siguen las familias Muchas familias dedicándose principalmente y únicamente a el desempeño de esta labor Casi artesanal diría yo todavía en el día de hoy No podemos olvidar que eso genera economía y genera riqueza Y genera puestos de trabajo que es lo que seguimos empeñados Y si cabe más en los tiempos en los que estamos viviendo En generar en ayudar aunque no sea una competencia propia Al generar empleo desde las administraciones locales Pero sí como digo empeñados y yo creo que este grupo de gobierno se ha caracterizado Durante todos estos años durante estos mandatos a precisamente empeñarse En generar en este municipio puestos de trabajo Y eso también lo genera no nos podemos olvidar como digo el sector primario Los reales como bien sabemos bueno es tradición y cultura hacia este cultivo Y en las diferentes variedades de cereal como puede ser la cebada, la avena, el centeno, el millo y el trigo Cumple dos objetivos principales el cultivo del cereal Como puede ser la recuperación de esos terrenos abandonados La recuperación del paisaje agrícola y también de la bifauna Sobre todo en estos lugares y en especial la recuperación de dos especies En riesgo de desaparecer como puede ser las codornices y los trigueros Y un segundo objetivo que es la rotación de cultivo Muy importante sobre todo para eliminar las plagas Y sobre todo la plaga de la papa de la polilla Que afecta a otro de los tesoros de este municipio como es la papa bonita Un papel importante de esta administración y de las diferentes áreas Es la divulgación y la promoción del cereal Y a través de la colaboración que hacemos como bien comentaba Noelia con Acete Pues también realizamos actividades del área de desarrollo rural Como puede ser la fiesta del trigo Que se divide en dos jornadas Una jornada siempre se hace la primera semana, fin de semana de agosto O en una primera jornada donde se hace una exposición de cereales Exposición de aperos de labranza Actividades culturales y demás actuaciones Y una segunda jornada que es con el encuentro tradicional de la siega Diego Pérez Como bien han dicho ya los compañeros La guía es bastante práctica, sencilla, está dirigida a todos los públicos Y también sería de gran utilidad para la comunidad educativa Nosotros, nuestro equipo multidisciplinar de Cultania Lo que hemos realizado es toda una revisión documental Hemos tratado de sintetizar los datos y la información más relevante Relacionada con la cultura del cereal Como bien ya han dicho los compañeros Los Realejos es uno de los municipios que alberga la mayor producción de cereales de Tenerife Y en este mes de agosto se convierte en la capital del cereal La guía incluye evidentemente los saludos de nuestro alcalde Manuel Domínguez Y el concejal Alexis evidentemente haciendo referencia a ese inmenso macizo de oro Que se encuentra en la zona de Ico del Alto en adelante Y que forma parte de la comarca de Ico de los Trigos Pero sobre todo en las primeras páginas La guía lo que hace es acercar al lector Y situarlo en este municipio A nivel geográfico y paisajístico Luego ya, por así decirlo Nos adentramos en esa importancia en que han tenido los granos Para las comunidades rurales Para muchos lugares del mundo Pero sobre todo en Tenerife Esos granos que aunque algunos existían ya en el periodo aborigen Si llegan tras la conquista europea Y se acaban enraigando y produciendo aquí toda una cultura popular Consideramos fundamental ilustrar algunas espigas de los cereales más representativos Que no todo el mundo sabe cómo son las espigas de estos cereales Y también consideramos de interés Mencionar la importancia que tienen sobre todo los trigos como protagonistas De los cereales que se producen en los reales El que tiene el protagonismo absoluto es el trigo Y especialmente el trigo barbilla Hacemos ahí también un guiño Gracias a las investigaciones que se han realizado desde el CESEBAT Desde este centro de investigación Que pertenece al Cabildo Insular Hoy en día podemos hacer mención sencilla De esas variedades antiguas de trigo Que también se recogen en la guía Como elementos imborrables de ese pasado agrario Que existe en este municipio Pues están diversas edificaciones Como todos sabemos Pozos, estanques, canales Lavaderos Y desde luego ese elevador de aguas de la Gordejuela Que se ha convertido recientemente en una de las ruinas más famosas del mundo Son testigos imborrables de todo ese pasado agrario No solo con los cereales Sino con otros cultivos que también han tenido lugar en este municipio Como las papas ¡Gracias!